Hola y bienvenido a un nuevo vídeo. En esta ocasión te voy a enseñar cómo se demuestra la compresibilidad de un gas real. Pero este es el factor de compresibilidad isotérmica de gas, entonces es CG pero para un gas real. Tenemos la ecuación de CG aquí mismo y hay que aplicar de la misma manera que con un gas ideal, por lo cual la ecuación de estado para representar un gas real es Pb igual a ZnRT. Despejo el volumen, va a ser igual a ZnRT entre mi presión. Y este volumen lo voy a sustituir en la fórmula que está aquí subrayada. Por lo cual me queda de la siguiente forma. Mi compresibilidad del gas va a ser igual a menos mi presión sobre ZnRT que va a multiplicar a mi cambio de volumen que es ZnRT entre la presión sobre el cambio que va a haber en mi presión, todo a condiciones de temperatura constante. Y ojo, ya sabemos que NRT son constantes, Z no. Z cambia conforme tú modificas tu presión. Esa es una particularidad del gas real. Por lo cual esta NRT las puedo eliminar. Y mi ecuación tendrá que ser de una forma más sencilla. Mi CG va a ser igual a menos mi presión sobre la Z que va a multiplicar mi cambio de Z entre P por entre el cambio de presión. Todo a condiciones de temperatura constante. Entonces, yo haciendo un arreglo matemático, tengo de la siguiente forma. Menos mi presión sobre Z y va a ser mi presión por el cambio de Z entre mi cambio de presión menos Z sobre P cuadrada. Y vuelvo a hacer otro cambio. ¿Cuál es este cambio? Bueno, como P cuadrada ya la saco de la operación. Por lo cual, me quedaría que CG va a ser igual a menos 1 sobre ZP. P entre P cuadrada se elimina un índice de cada lado y me queda P. Y todo esto por mi presión por el cambio de Z entre el cambio de la presión menos Z. Y si sigo haciendo más arreglos matemáticos, tengo lo siguiente. 1 sobre la presión menos 1 sobre Z por el cambio de Z entre el cambio de la presión. Y esto de acá, voy a ponerlo de otro color, es la ecuación de compresibilidad para un gas real. Pero te estarás preguntando, oye, ¿cómo hago esto para meterlo en una ecuación matemática? O, y además, ¿cómo es el comportamiento en gráfico? Bueno, el comportamiento en gráfico es muy sencillo. Tengamos un eje en Y, que es mi compresibilidad del gas, que es 1 sobre la presión. Y mi eje en X, que es mi presión. Bueno, ¿cómo es el comportamiento? Si yo tengo una presión muy alta, muy muy grande, mi gas es muy pequeño. Por lo cual, se puede comprimir mucho. Y conforme yo voy reduciendo la presión, mi gas empieza a expandir. Por lo cual, su compresión cada vez es menor. Se va expandiendo, se va expandiendo, hasta llegar a una presión de superficie. Si yo estoy en su presión de superficie, la va disminuyendo. Lo va haciendo cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña, como un factor de volumen. Es prácticamente lo mismo. Quiere decir, que este es su comportamiento. Si mi presión es muy grande, voy a borrarlo, hacerlo otra vez. Si mi presión es muy grande, mi factor de compresividad va a tratar de hacer lo más pegadito a cero. Va a tratar de determinar lo más que se pueda. Pero conforme va disminuyendo esta presión, mi factor de compresividad de gas va incrementándose. Quiere decir, es mucho mayor. Este término depende de la presión. Por lo cual, el factor Z es dependiente de la presión. Eso jamás lo olviden. Y, ¿cómo se aplica esto? Prácticamente, para un problema. Bien. Ese cambio de la Z entre cambio de la presión, puedes manejarlo como una pendiente o una ecuación polinomial. Pero para eso tienes que tener que conocer tanto el gráfico de presión como el gráfico Z. Pero, ojo, si el gas es una expresión muy baja, la derivada de Z entre la presión, que es esto, tendrá que ser positivo, si la presión es muy baja. Por lo cual, cambiará la misma la ecuación y tendrá que ser, esto, en lugar de ser menos, será más. Pero solamente cuando la presión es muy, muy baja. Entonces, ¿cómo se hace esta operación? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Digamos, lo siguiente. Mi ejemplo. Mi presión de 1 es de 500 psi. Mi presión en 2 es de 750 psi. Mi Z a la presión 1 va a dar de 0.65. Y mi Z a la presión 2 me da de 0.8. Muy bien. Yo quiero calcular el factor de compresibilidad a la presión 2 de 750. Pues, el factor de compresibilidad va a ser 1 entre 750 menos 1 entre Z que vale 0.8. Esto hay que multiplicarlo por el cambio. Pero, ¿cuál es este cambio? Bien. Tengo dos puntos. Con esos dos puntos puedo sacar una pendiente. ¿Cuál es la pendiente? X2 menos Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. En este caso es Z entre la presión. Por lo cual, va a ser Z2 menos Z1. Que es 0.8 menos 0.65 entre 750 menos 500. Ese es mi cambio. Y metiendo los datos a la calculadora, me da que la compresibilidad del gas es 0.000. 5.833 Psi a la menos 1. Y esto es como se calcula la complicidad de un gas real. Pero recuerden que hay valores muy bajas de presión. Supongamos 100 Psi, este signo menos tendrá que ser un signo más. En este caso, no. Bueno, si te gustó este video dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal. Apóyame a llegar a este contenido a más personas interesadas en la era de ingeniería petrolera. Y sin nada más que decir, hasta luego. Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!